producir a las 6 de la mañana con 40 minutos el día de hoy, mientras que en estos momentos el termómetro marca 44 grados en nuestra área. Obviamente si usted está en los suburbios esas temperaturas están más bajitas, de hecho pueden encontrarse en los altos 30. El viento afortunadamente está soplando del suroeste, lo que va a generar que esas temperaturas sigan en aumento el día de hoy. De hecho van a estar muy por encima de los 49 grados que es lo normal para la época. Sin embargo, nuestro satélite radar nos muestra como algunas nubes se han estado desplazando por Chicago, asociados al paso de una perturbación que entró durante la noche de ayer. De todas formas, hoy las altas presiones vuelven a estar presentes, ese sol va a estar acompañándonos durante gran parte de la jornada, así que si usted va saliendo de casa, recuerde, importante llevar esa chamarra de todas maneras el día de hoy, quizás no tan gruesa como el día de ayer, pero de todas maneras esas temperaturas van a ir subiendo. Ya al mediodía vamos a tener 59 grados y nuestra máxima va a llegar a los 65. Regreso contigo mi querida. Así es mi querida Caro, el día de ayer hablábamos de la importancia de la vitamina B12 para aquellas personas que sufren de las manos frías y también de pies fríos, pero hoy vamos a hablar de la importancia del hierro. ¿Por qué? Porque es un mineral termorregulador del cuerpo, así es, nos ayuda a mantener nuestros cuerpos calientes. El cuerpo utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones a otras partes del cuerpo. En su ausencia, si no tenemos la cantidad suficiente de hierro, entonces, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir algunos de estos síntomas, como la fatiga, el cansancio, esa sensación de frío, también esas intensas ganas incluso de comer hierro. ¿Qué hacemos? ¿Qué alimentos contienen este hierro? Importante consumir siempre, carnes rojas, las verduras de hojas verdes intensas, me refiero como a la espinaca, la lechuga, también el hierro está contenido en los pistachos y en los frijoles. Obviamente que si usted tiene alguno de estos síntomas, es muy importante ir al doctor, ir al médico y hacerse los exámenes para detectar si usted tiene déficit de este hierro, que es tan importante ahora que se viene el invierno y que nuestro cuerpo necesita mantenerse con la temperatura adecuada. Pero hablando de temperaturas, vamos a revisar la temperatura actual, porque aquí en Chicago alcanzamos 44 grados en estos momentos, lo que sí, temperaturas están más frías, un poquito más al oeste, como en Aurora, que en estos momentos están tan solo en el punto de congelación, mientras que Canquiqui alcanza los 31 grados, temperaturas muy frías para zonas ubicadas al oeste y al sur de nuestra área. Revisemos las sensaciones térmicas para las próximas horas, esas sensaciones van a estar bajitas, 38, 39 grados, sobre todo entre las 7 y también 6 de la mañana. No obstante, van a ir subiendo esas sensaciones producto entonces de ese aumento en la temperatura debido a ese flujo, esas flechitas que provienen del sur van a ayudar entonces a que estas temperaturas suban el día de hoy. De hecho, hoy podríamos llegar a los medios 60, pero vamos a revisar las condiciones porque de todas maneras vamos a tener un cielo mayormente despejado, temperaturas que van a ir en aumento el día de hoy para el día jueves. ¿Qué esperamos? Esperamos incremento de nubosidad. ¿Por culpa de quién? Pues un frente frío se va a desplazar por el área y va a hacer descender de forma importante las temperaturas, pero a la vez nos va a aportar con esa posibilidad de lluvia durante la madrugada del viernes y ya 9 y media de la mañana ese sistema se va a ir retirando del área, dejando principalmente el cielo mayormente despejado. Así que nuestros niños el día de hoy van con 42 grados a la escuela, así que importante llevar las chamarras. Yo vuelvo con la trivia, así que a prepararse. Y es momento de jugar con la trivia, así que llame a los hijos, llame ahí a la familia para ver cómo nos va en el día de hoy. Vamos a revisar primero el tablero porque Carolina alcanza 14 puntos, ganó la última trivia y Alex mantiene esos 18 puntos. Están preparados claramente el heliógrafo que es esta bola de cristal que es llamada la bola de cristal de los meteorólogos. Pero les cuento por qué se llama así. Primero esta expresión viene del latín, helio significa sol y grafo significa dibujo o imagen. Lo inventó el científico británico John Francis Campbell en 1853. ¿Cómo funciona el heliógrafo? Aquí les cuento. Este cristal, su función es que la radiación solar traspasa el cristal, funciona como una lupa, un lente que calienta el semicírculo metálico que está en la parte de atrás. Si ven aquí hay una cartulina azul, en esa cartulina azul este lente genera entonces la quema de la cartulina y a través de la quema uno puede saber cuántas son las horas de sol que tuvimos durante el día. Obviamente en un día nublado esto no ocurre porque efectivamente no le llega sol a este lente, a esta esfera. Por lo tanto cuando no tenemos marcas dentro de esta cartulina sabemos que tuvimos un día nublado. Pero esta cartulina también tiene diferentes dimensiones. Es más larga en verano porque son más horas de sol y es más cortita en invierno. También por otro lado la inclinación del heliógrafo depende de la latitud. En nuestro caso en Chicago la latitud es 41 grados. Entonces aquí está la medida. Entonces se inclina 41 grados. En el caso de que esto estuviera en el Ecuador, como es latitud cero, entonces esto se mueve un poquito más vertical. Y así es como medimos la frente durante la noche. Una perturbación se desplazó por el área y generó entonces ese ingreso en nubosidad. Nubosidad que está pasando y que ahora de hecho vamos a darle el paso a las altas presiones. Eso es lo que va a predominar el día de hoy. Así que vamos a tener un cielo mayormente despejado y afortunadamente vamos a tener ese flujo desde el sur que nos va a traer entonces temperaturas mucho más cálidas. Actualmente vamos a ver entonces la temperatura actual. 44 grados marca el termómetro aquí en Chicago. Aunque localidades cercanas, sobre todo hacia el oeste y el sur, están marcando temperaturas cercanas al punto de congelación, temperaturas más frías, así que importante salir abrigado. Escasas nubes nos acompañan con viento del suroeste a 13 millas por hora, con una sensación de 38 grados. Así que de todas maneras es importante hoy salir con esa chamarra. Quizás no tan gruesa como el día de ayer, porque fíjese, estamos con una diferencia térmica de 10 grados en comparación ayer a esta misma hora. Y esa diferencia térmica alcanza 18 grados en Waquigan y 14 en Rockford. Así que no es un mal día. Pero obviamente hay que empezar el día con energía. Es miércoles, ombliguito de semana, así que mucho ánimo porque esas temperaturas hoy van a estar sobre el normal y además vamos a tener un día soleado como lo puede apreciar aquí. 9 de la mañana ya vamos a estar alcanzando casi los 50 grados con ese solecito presente. Y las ráfagas de viento tan solo van a llegar a las 15 millas por hora el día de hoy. Sigo contigo Alex. Y vamos a revisar las condiciones para este día miércoles, ombligo de semana y también quincena. Así que para muchos es un excelente día. Además las condiciones nos acompañan porque hoy tenemos el dominio de las altas presiones presente. También temperaturas que van a estar por sobre lo normal para la fecha y bastante por sobre lo normal. Las extremas van a estar entre 42 y 65 grados, mientras que el cielo va a estar mayormente despejado con ráfagas de hasta 15 millas por hora. Vamos a revisar las temperaturas. En estos momentos ahí podemos observar como la parte norte, Waquigan alcanza 46 grados, mientras que Rockford alcanza 38 grados. En el caso de nuestra área metropolitana en Chicago alcanzamos 44 grados, Cicero también con 44, Elgin 36, Lockport con 34 y Grand Park con 32 grados. Estamos en el punto de congelación un poquito más al sur, mientras que al este estamos con temperaturas en 41 en Gary y Valparaíso con 34 grados. temperaturas frías para algunos, así que importante salir abrigado al día de hoy, pero por el momento para nosotros no está tan frío. Las temperaturas van a ir subiendo durante el día, ese flujo del sur va a hacer que las temperaturas vayan en ascenso, de hecho nuestra máxima para hoy podría llegar a los 65 grados. El jueves las condiciones van a estar estables, pero la primera parte del día porque hacia la tarde empieza a ingresar nubosidad, producto de un frente frío que se va a desplazar por el área que va a hacer bajar las temperaturas de forma considerable y también nos va a generar lluvia intermitente. De hecho, a partir de la medianoche ya vamos a estar viendo el ingreso de esas precipitaciones. Ya hacia la madrugada del día viernes vamos a tener esas precipitaciones de forma aislada en nuestra zona y 8 y media, 9 de la mañana, este sistema se va a ir desplazando fuera del área generándonos un cielo mayor. Así las condiciones están estables, usted puede salir a trabajar al patio, aprovechar de absorber esa vitamina D que tanto se necesita aquí en Chicago, pero importante, si sale tempranito ocupar la chamarra porque las temperaturas van a estar en los 40 hasta las 9 de la mañana. Ya a las 11 de la mañana pasamos a 57 grados y a las 3 de la tarde alcanzamos 16 de la sojita. Sí, porque además hoy podemos hacer esa limpieza de jardín porque el viento va a estar en ráfagas de hasta 15 millas por hora. Mañana no es un buen día, el viento aumenta a 35 millas por hora y el día viernes, ya lo sabe que la primera parte de la mañana vamos a tener esa lluvia presente. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¿Cómo se encuentra Chicago en estos momentos? Ese amanecer se va a producir el día de hoy a las 6 de la mañana con 40 minutos, mientras que esa temperatura ya está alcanzando 44 grados aquí en Chicago, mientras que escasas nubes nos acompañan, pero de todas maneras hoy vamos a tener un cielo mayormente despejado. Viento del suroeste va a ayudar entonces a incrementar esas temperaturas. Nuestro satélite radar nos muestra cómo esas nubes han ido desplazándose, nubes que entraron durante la noche de ayer que ya van fuera de nuestra área, pero obviamente volvemos al dominio de las altas presiones por el día de hoy. Entonces, de todas maneras, si usted va saliendo de casa las próximas horas a hacer sus deportes, sus compras, todo aquello que necesite, pues bueno, le cuento que esas temperaturas van a seguir al alza. Observe cómo a la una de la tarde ya vamos a estar alcanzando 61 grados y ese astro rey va a estar acompañándonos otra vez toda la jornada, así que aprovechélo, haga actividades al aire libre, aproveche estos días en que las temperaturas van a estar bastante cómodas y recuerde, eso sí, sobre todo aquellos suburbios más hacia el oeste y al sur, salir hoy con esos accesorios para el frío, porque la mañana se va a presentar fría en esas áreas y además los anteojos de sol también van a ser necesarios para proteger nuestros ojitos durante el día de hoy y si usted es friolento, la capa de ropa térmica nunca va a estar de más. Regreso contigo Alex. Y el día de ayer hablamos de la importancia de la vitamina B12 para aquellos que sufren de las manos y pies fríos, pero hoy también es importante hablar del hierro, que es un termorregulador del cuerpo, es un mineral que proporciona la energía necesaria para mantenernos calientes, sobre todo en este periodo en que se aproxima el invierno. El cuerpo utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina, que es la proteína que está dentro de nuestros glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno desde los pulmones hacia las otras partes del cuerpo. Su ausencia puede producir fatiga, cansancio, sensación de frío e intensas ganas de comer hielo, atentos con eso. Pero también, ¿dónde podemos encontrar este mineral que nos ayuda para termorregular nuestro cuerpo? En las carnes rojas, en las verduras de hojas verdes intensas, como la lechuga, el brócoli, también la espinaca, en los pistachos y los frijoles. Obviamente es importante que usted siempre acude a su médico para hacer los exámenes y ver si ese mineral se encuentra en algún déficit o no y tomar los resguardos necesarios. Pero hablando de temperatura, vamos a ver cuánto están esos registros marcando aquí en nuestra área. 44 grados para Chicago, también para Cícero, frío en Canquiqui, tan solo 31 grados a esta hora, 32 para Aurora, 34 para Valparaíso. Así que, por favor, salir abrigados el día de hoy con esos accesorios que son tan bienvenidos en este día. Frío para algunos y no tan frío para otros. Nuestro radar a futuro nos muestra cómo el cielo se va a mantener despejado, pero afortunadamente ese flujo del sur va a ayudar a traer esta masa de aire un poquito más cálido que va a ayudar a aumentar las temperaturas. De todas maneras, hoy predomina el cielo despejado. Mañana jueves vamos a tener el ingreso de un sistema de inestabilidad que va a generar un descenso en las temperaturas, el incremento en nubosidad y también la posibilidad de lluvia a partir de la medianoche. De la medianoche estoy hablando de jueves hacia viernes. Es ahí donde vamos a tener esta precipitación tipo lluvia afectándonos de manera intermitente. No va a ser lluvia para todos, pero va a estar presente principalmente en la mañana. Ya 9, 10 de la mañana vemos que este sistema se va a ir retirando de nuestra área y vamos a quedar con un cielo mayormente despejado. Importante el día de hoy que nuestros niños vayan abrigados a la escuela. De todas maneras, a pesar de que no está tan frío como el día de ayer, la temperatura a la hora de la escuela, 7 de la mañana, va a ser de 42 grados. Así que importante que lleven sus chamarras. Y si usted está planificando la semana, ya lo sabe, esas temperaturas se van a mantener en 66 hasta el día jueves, pero vea cómo se mantienen los 50 durante el resto de la semana. A tomar las precauciones.